Buenos días a todos, muchas gracias a la organización por invitarme a participar en este congreso y el tema que traigo hoy aquí, bueno, es muy pretencioso, pero traigo también muchas imágenes que luego pasaré en la segunda parte de mi intervención, o a la parte ya final, de forma más rápida, con la intención de que las vean, porque, bueno, no van a tener o no vamos a tener mucha ocasión de poderlas ver de cerca o tan de cerca como de aquí, y los originales todavía más difícil, por decirlo de algún modo. Ya sé que el título de la comunicación es los bustos relicarios españoles del siglo XVI y que le falta esta segunda parte de Juan de Arce y Lesmes Fernández del Moral. Lo dije así en su momento porque sí quería ocuparme de los bustos relicarios, pero una vez metido en faena, eran ya tantos y tanta la información y documentación que tenía que no me quedó más remedio, digamos, que seleccionar un poco. Y dentro de todas las cosas que estaba mirando y que estaba dando vueltas, pensé que lo mejor era meterme hasta donde me dejaron, tengo que advertirlo, con los bustos relicarios que tiene el escorial, que, como saben, fueron realizados, un conjunto de ellos, por Juan de Arce y Lesmes, su yerno Lesmes Fernández del Moral, entre 1597 y 1599. Ya va aquí en esta primera imagen de la presentación, bueno, un ejemplo de uno de ellos en el que lo vemos de frente, le vemos también por la parte trasera, con la tapa abierta, por decirlo de alguna manera, porque todos ellos, ahora también lo indicaremos, todos ellos contienen en su interior un cráneo y para ello necesita tener practicada precisamente la cabeza y poderle introducir la reliquia en su interior. Bueno, es un tema bastante amplio, del que se han dicho muchas cosas, algunos de los aquí presentes, como el profesor Cruz Baldovinos, también hablo de ellos, de alguno de ellos, pero yo creo que los investigadores que estamos en este campo no hemos tenido la oportunidad de poderlos estudiar a fondo, es decir, no se nos ha permitido tener delante, en la mano, todos los ejemplares que se conservan y poderlos estudiar definitivamente, yo diría. Ya desde hace muchos años que fue el profesor Cruz Baldovinos el que, bueno, pudo ver algunos, ya contó, en alguna otra exposición que se ha celebrado en los últimos años, la última en el 2013, de Tiziano, desde el Bosco a Tiziano, perdón, también se expusieron algunos, pero en pequeñas dosis, nunca se ha hecho un estudio, digamos, profundo, profundo. Bueno, si luego acudimos a la información que se nos transmite por distintos medios, se dice el escorial llegó a reunir más de 7.000 reliquias porque Felipe II era un obseso de las reliquias. Bueno, probablemente sí, obseso de las reliquias y es verdad que en el escorial reunió muchísimas, pero también hay que aclararlo o con matices. Es cierto también que en un documento que está allí en el archivo general, en el archivo del Palacio Real, en el de Palacio que se titula Inventario y Memorial de la Santa Reliquia del principio del siglo XVII, redactado por el reliquiero de la época, que así se llamaba el personaje cargado de las reliquias, reúne o dice que se conservan 7.420 reliquias, esto a principios del XVII, la mayor parte de ellas, bueno, pues pedidas o solicitadas por Felipe II. Como pueden observar ahí, esa distribución de 7.420 reliquias, 460 son insignes, 255 notables, así se mencionan, 1.006 menores, 12 cuerpos enteros, 306 canillas grandes, 678 de constancia de nombre, 4.168 pequeñas y 144 cabezas enteras. Pero lo que son relicarios como tal, es decir, que alberguen esas reliquias y en algunos de los relicarios, es decir, de los soportes, contienen varias, sea de la forma que sea, sea de templete o sea, incluso hasta de cabezas, contienen en alguna ocasión hasta dos reliquias dentro del mismo busto, pues lo que son relicarios, como digo, como pueden observar también en este gráfico, ya desde ese primer recuento que se hizo a principios del siglo XVII, en 1620, había 592, con el paso de los años a través de los siglos, bueno, fue aumentando un poco, es verdad, Felipe III incorporó a alguno más y alguno que llegó allí por vía de la donación, pero luego en 1885 desciende el número, en 1961 también, y en el último inventario que se hizo entre 1990 y el 92, el que está digitalizado en la base de datos Goya, pues se mencionan 487, pero en todo el conjunto de relicarios. En lo que afecta concretamente a los relicarios de Busto, que son los que vamos a ver aquí, en la actualidad, que yo sepa, hay 74, y de esos 74, 64 los hicieron Lesmes Fernández de Moral y Juan de Arce, o primero Juan de Arce y su yerno Lesmes Fernández de Moral, y los otros 10 se consideran extranjeros, algunos milaneses, algunos alemán, pero 10 nada más. Centrándonos en los españoles de Lesmes y de Juan de Arce, hay 64, de los cuales 36 pertenecen al grupo de las 11.000 vírgenes, 12 al grupo de la legión Tebea o Tebana, 10 de santos con nombre propio, pero santos del santoral en general, y 6 santos anónimos, porque deben representar, claro, reliquias de algún santo, pero la inscripción del reverso no indica a qué santo corresponde. Bueno, esos bustos, los que ya vamos a ir centrando en ellos, están, como pueden observar en esta imagen que les muestro, colocados en unos altares de tablos, en el de la izquierda que vemos, que está en el lado del Evangelio, en la misma basílica del Escoreal, flanqueando al altar mayor, están los de mujeres, los clasificaron así desde el principio, desde que empezaron a hacerse los relicarios, se colocaron así, distribuidos en distintas gradas, y en el altar de la Anunciación, que representa la escena de la Anunciación, están los que pertenecen a mujeres, aunque luego hay algún cambio, pero eso es un error que yo creo que por mala identificación del personaje. Y en el otro altar, en el de San Jerónimo, el que representa San Jerónimo, están depositados, colocados los que corresponden a varones, pero como pueden observar también, ahí están mezclados, o colocados bustos relicarios, pero también de templete, de brazo y de otro tipo. Bueno, yo me he centrado para hoy, y para el texto que aparecerá en las actas, en los 36 de la compañía de las 11.000 vírgenes. Bueno, todos sabemos lo de Santa Úrsula, que fue martirizada junto con 11.000 vírgenes, dice la tradición, en el año 451, cuando Atila invadió Colonia, después una serie de documentos van dando cierta carta de naturaleza a este grupo de las 11.000 vírgenes, de hecho en un documento de un convento cercano a Colonia, aparece una inscripción en el que, bueno, yo creo que se interpretó mal el texto latino, entonces la M se interpretó por mil virginum en vez de mártires, seguramente eran 11 mártires, mujeres mártires. Pero, bueno, la cuestión es que se estableció como 11.000 vírgenes, que luego ya en la Edad Media es muy difícil efectivamente cambiar ya todo ese concepto, incluso luego ya con Jacopo de Aborágine, pues vino también en su leyenda dorada a mencionar y a citar Santa Úrsula, las 11.000 vírgenes, y la iconografía desde la Edad Media en adelante, pues todo lo hemos visto representado en distintas pinturas, esculturas y demás. Bueno, de este grupo de las 36 figuras o bustos relicarios que corresponden a las 11.000 vírgenes, se han podido identificar algunas, es decir, hay 17 santas con nombre propio que veremos, yo les mostraré luego todos, aunque sea deprisa para que los puedan contemplar, 12 mujeres anónimas, es decir, que la inscripción no indica quién es la santa a la que pertenece la reliquia, 3 con nombre de varones, sí que formaron parte, según todas las leyendas o tradiciones sobre Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, y 4 varones que también pertenecieron a este grupo, porque lo hice, de la Sociedad, Societate, de las 11.000 vírgenes, que no tienen nombre propio por detrás. Bueno, los que ven en pantalla son Santa Massimiliana, San Pablo, Arzobispo y Santa Undelina. Todos ellos, estos 36, son de cobre dorado, plateado y policromado. Aunque son plateros de mucho prestigio, lo fueron Juan de Arce, probablemente el que más, pero bueno, siempre hay que guardar ahí cierta precaución, y su yerno, el es Més Fernández de Moral. Este fue un encargo que le hizo Felipe II en cobre. Y para darle un poco de mejor aspecto, pues están dorados efectivamente al exterior y plateados al interior, con luego decoración de esmalte, picado de lustre y algunos detalles muy exquisitos en cuanto a la técnica de la elaboración de estos bustos. Pero ya digo, todos no son de plata, son de cobre dorado, plateado al interior y policromado en el rostro. En cuanto a la policromía, participaron también algunos de los pintores más importantes de la época, como Juan Gómez y Fabricio Castelo. A eso también tenemos información al respecto. Todos ellos contienen un cráneo y todos ellos contienen también o tienen en la parte trasera, como pueden observar aquí, una inscripción. Todos tienen inscripción, aunque no ponga el nombre, pero todos tienen inscripción. Lo que no tienen todos es marca. Este, lo están viendo ahí, es un pequeño árbol ahí que hace referencia al apellido de Lesmes Fernández del Moral, hace referencia al Moral. Muchos, o en algunos, tienen luego marca, como les digo, a veces una referencia ya muy borrosa ahí a la grada a la que pertenece, es decir, dónde tienen que ir situados en esos dos altares que hemos visto anteriormente. En ocasiones tienen alguna etiqueta que hace referencia a un antiguo inventario y en ocasiones algunos tienen también cubierto el cráneo con un tejido un poco especial. Pero no todos, como digo, participan de estos. Sí que son de cobre, que están practicados y que tienen una inscripción en la parte trasera. Bueno, de los plateros que hemos mencionado, Juan de Arce y Lesmes Fernández del Moral, algunos muy pocos, de los que he podido ver, de los 36 no me han permitido verlos todos, pero sí la mayoría, en alguno tiene marca de Juan de Arce. Bueno, marca o firma, o como queramos llamar, anagrama, porque no es una marca en el sentido tradicional de la platería, es decir, fabricarse un punzón y dar un golpe por presión sobre la superficie de la pieza y queda impresa la marca, eso es lo que entendemos en platería, sí. Pero sí, es una manera de identificarlos y al fin y al cabo una marca. Y es, bueno, la que utilizó Juan de Arce, precisamente, que se sepa, Juan de Arce no utilizó marca en el sentido tradicional con punzón, sino que colocó en muchas de sus obras una inscripción indicando quién era y natural de dónde y la fecha y en ocasiones, pues también, una firma de estas características, que es un nombre en anagrama, Juan de Arce. Del conjunto que yo les traigo aquí, que podrán verlo, hay constancia de que uno sí tiene marca, este que les muestro ahora, y luego, en el inventario de 1990, ese que está en la base de datos Goya, dice alguno más que son del grupo de los de Juan de Arce, pero en tanto no se compruebe mi criterio, yo no quiero, no me atrevo a firmarlo, no me atrevo a firmarlo, porque en más de una ocasión he detectado errores, es decir, que lo dice una ficha y en el que sí he visto y he podido tener en la mano, no siempre se cumple lo que dice esa ficha. Bueno, y en el caso de los de Lesmes de Fernández del Moral, en tres de los ejemplares que yo les voy a mostrar aquí, sí están firmados o marcados por Lesmes Fernández del Moral. En estos tres son el de Santa, a la izquierda el de Santa Massimiliana, el de Santa Benigna y una santa anónima, porque no pone el nombre a la santa que pertenece a ese cráneo. Pueden comprobar, supongo, por la imagen, que no es ninguno exactamente igual, es decir, esta firma o marca está hecha cogiendo un cincel y un martillo y silueteando la forma del Moral, es decir, no es marca. Sí puedo decir que en el caso de Lesmes Fernández del Moral se conocen por lo menos cuatro marcas de él en el sentido estricto de marca, es decir, con punzón que se fabricó para dar un golpe sobre la pieza de plata en la que él ha intervenido. Dos de esas marcas, no se las quiero traer aquí por no restar tiempo, dos de esas marcas son marcas como marcador, es decir, que no interviene él como platero, sino como comprobando que las piezas eran de plata, como era la función del marcador de la ciudad de Burgos. Y las otras dos son marcas personales, en una pone su apellido abreviado, Moral, y en la otra es algo semejante a lo que estamos viendo, es decir, un árbol dentro de un escudo coronado. Pero esas son dos marcas distintas a estas, estas están grabadas directamente sobre la pieza. Probablemente, y no quiero entrar en esto que nos llevaría muy largo, probablemente aquí no se atrevió a utilizar la marca porque no es pieza de plata y al no ser metal noble no era costumbre que llevaran marcas, marcas en el sentido estricto de punzón, empresas por punzón, y a lo mejor prefirió no utilizar esa marca y emplear esta otra. Bueno, les decía que vamos a verlas todas, aunque sea de una manera rápida y no les quiero entretener demasiado, pero para que lo visualicen. En la medida de lo posible, cuando he tenido ocasión, como podrán comprender, o como podrán observar, he hecho foto de anverso, reverso, de perfil izquierdo y de perfil derecho, no siempre la he reproducido aquí, pero casi siempre sí, para que las puedan ver, porque el sitio en donde están, si conocen el escorial, solamente abren las puertas de los altares determinados días al año, el día 1 de noviembre la abrirán, pero luego está a una altura elevada y además para poderlas tener en la mano hay que entrar por la parte trasera del presbiterio, y muy difíciles de poder manipular, ya lo sé. Pero bueno, ya que tuve la ocasión, aproveché para hacer las fotos hasta donde me dio el tiempo. Bueno, este es el busto de Santa Massimiliana de Hungría, voy a pasar más deprisa, está demostrado, por decirlo de una manera, por su inscripción a la parte trasera y la autoría también la podemos afirmar, lleva el árbol que identifica al autor, es Lesmes Fernández del Moral. Santa Undelina, lo he ordenado, digamos, por categoría, por decirlo de alguna manera, de reinas y en adelante. Bueno, Santa Undelina no lleva marca, está en el relicario de la Anunciación, Santa Carísima tampoco tiene marca, ha podido comprobar ahí todos estos perfiles, Santa Dignísima y Santa Benedicta, como ven, no tengo más que el frontal, porque no he podido verlas, estas dos imágenes. El catálogo de 1990 dice en el caso de Santa Dignísima que tiene la marca del árbol, pero yo no quiero, hasta no poderlo comprobar, no lo quiero afirmar. Y en el caso de San Benedicta, el catálogo de 1990 no dice que tenga marca alguna, no especifica que tenga marca, ni sí, ni no. Bueno, es Santa Aurelia, no tiene marca. Santa Babila no tiene marca tampoco, es decir, tiene, sí, la inscripción y la referencia, la grada en donde se debe colocar. Santa Benigna no tiene, o sea, sí tiene marca, ahí aparece, es una de las que hemos visto antes, y tiene un trabajo exquisito, yo creo, en general, aunque luego ya comentaré algo al final. Bueno, de Santa Córdula no tiene marca, sí tiene, para que vean un ejemplo, cómo está recubierto a veces con un tejido el cráneo, y en ocasiones también con alguna inscripción. Santa Dialina y Santa Florentina, en ninguno de los casos parece que tenga marca, eso dice el inventario. Santa Leocadia no tiene marca. Santa Marta dice que, en este caso sí, es la que tiene la marca de Juan de Arce. En el caso de Santa Regina no tiene marca, el de Santa Columba, el catálogo de 1990, dice del grupo de las de Arce, no sé qué quiere decir, si es que tiene marca de Juan de Arce, o que por razones estilísticas se ha incluido en ese grupo. Pero, ya me adelanto a decir, aunque lo diré entre las conclusiones ya dentro de poco, yo creo que no se puede distinguir manos, es decir, salvo que lleven marca, claro, si está hecha por Juan de Arce o Lesme Fernández del Moral. Tienen tanta calidad, mientras que son tan buenas todas, y son, los dos eran extraordinarios plateros, como para poder decir, no, esta tiene que estar hecha por este platero, por este otro. En el texto escrito para las actas, sí me he decantado por un par de ellas, pues bueno, pues por razones formales, de tipo comparativo, es probable que algunas que no lleven marca, sí sean del grupo de Lesme Fernández del Moral, pero en un par de casos, tres, nada más. Bueno, en este busto relicario, hay reliquias en el mismo cráneo, hay reliquias de dos santas, de Santa Segelán y Santa Eringarda. Eso lo dice incluso el texto que tiene ahí rodeando los cráneos, y de hecho se ve en este lado que son huesos o fragmentos de dos cráneos diferentes. Ese es el único caso que he comprobado, en el que hay dos cráneos o cráneos de dos personajes distintos. Bueno, Santa Virginia también no tiene marca. En el de una de las 11.000 vírgenes, he empezado por la que tiene marca, Lesme Fernández del Moral, pero fíjense la inscripción, cabeza de una de las 11.000 vírgenes en la abreviatura, no tiene marca. En el caso de estas dos santas anónimas, no sabemos tampoco si tienen marca o no. En un caso dice que tiene la marca del árbol, entenderemos que si es verdad que la tiene, sería Lesme Fernández del Moral, y en este segundo el catálogo dice que no tiene marca alguna. Otro par de ejemplos más, sin marca. Este es el primero que les mostraba, hay distintos ángulos, pero tampoco tiene marca, hay una de las 11.000 vírgenes, y un par de ejemplos más de las 11.000 vírgenes, que el catálogo dice que no tiene marca ninguna de las dos. Bueno, otro ejemplo más, y en otro de las 11.000 vírgenes, pero en este caso sin marca, y ya para acabar con las vírgenes, y ahora pasaremos a los varones, pero rápidamente, este al de la izquierda está colocado en el ricario San Jerónimo, porque es que la ficha del catálogo de 1990 dice que es un busto de uno de los compañeros de las 11.000 vírgenes. Yo creo que es un rostro femenino y no masculino, y por eso, bueno, yo lo he incluido aquí. El otro sí femenino, y que está ahí. Y entre los varones, San Guillermo, ya está en el ricario de San Jerónimo, el catálogo no dice que tenga marca, en el caso de San Pablo Arzobispo, el catálogo dice que es del grupo de los de Arce, no he podido comprobar si tiene o no la marca de Juan de Arce, pienso que no. Bueno, San Macario, que no tiene marca, y luego, otro de los compañeros de las 11.000 vírgenes, el catálogo dice que no tiene marca, y este otro compañero, el catálogo dice que tiene marca de Juan de Arce, pero no lo he podido comprobar en estos casos. Y ya para terminar con los bustos, estos dos más anónimos, en las mismas circunstancias, de no parece que tengan marca. Como conclusiones, y ya finalizo, bueno, podemos afirmar de lo que he podido comprobar, uno de los bustos tiene marca de Juan de Arce, otro se le supone, pero no se ha podido demostrar, tanto no se puede ver, yo no diría nada. Hay tres que sí tienen marcas del Esmer Fernández del Moral, del resto, la mayoría, no tienen marcas, como hemos podido comprobar, en otros casos queda poder verlos detenidamente, y en cualquier caso, como les decía, yo creo que son extraordinarios, que queda demostrada la maestría de estos dos autores, tanto de Juan de Arce como de su yerno, y que, bueno, hay una gran variedad, ya sé que por cuestiones de tiempo no hemos podido detenernos en detalles, pero hay una gran variedad de tipos, de gestos, de expresiones, de peinado, de indumentaria, además reflejan un gran realismo, y yo podría hablar, o no tendría inconveniente hablar, de verdaderos retratos individualizados, no hay ninguno exactamente igual, ni parecido, ni en el peinado, quizá los únicos parecidos son en coronas, en algunas coronas es verdad que es parecido, pero en una corona tampoco va a haber muchas variedades de corona, hay algunas, pero en el caso de, bueno, algunos personajes, pues que coincidan en el adorno de la corona, pero lo demás no coinciden en nada o en casi nada, y en los que no vemos, de la legión tebana y eso, ocurre exactamente lo mismo, es decir, no hay dos exactamente iguales, lo que demuestra, como digo, esa versatilidad y esa grandeza, esa maestría de estos dos plateros. Nada más, muchas gracias. Aplausos